Como siempre yo la abro, tú sabes no soy del diablo Pero pendiente cuando canto o también cuando hablo Viste que tú sabes el cocote lo taladro Es pendiente que yo soy el diablo Siempre te lo repito, te como con un pebruto Y soy más famoso como siempre un dorito Viste que lo que es pendiente lo quito Así despeo, mira que me la lacreo Escucha como mezclo el kick-off con malandré Así lo hago y mientras el tipo se la lacrea Pendiente, pendiente que estamos aquí en la pelea Esto fue la pelea y ya que se la crea Cuando entró un poco más duro, lo duro que lo mamea Y mira como agarro, se me va a que un cigarro Y siempre cuando agarro, como yo, yo llevo el carro Este es Baby Glow, el nuevo aquí del show Y cuando improviso todo el mundo queda en show Corre, corre, corronea, el perro te noquea Se gana la pelea, tú sabes que ahora sí Ven, ven, ¿quién frontea? Yo fronteo, tú sabes que ahora sí Yo lo veo burdes feos, son payasos, son piedreros Son vikingos, mamahuevos Tú sabes que yo me lanzo, yo nunca retrocedo Aunque yo sigo aquí, aunque yo soy el en sí Yo sé que muchos por ahí me quieren cortar pipí Ahora cuenta, el bebé más feo que una mortadela de proenca Escucha bien mi letra inca Así encaja, tú sabes, este negro brinca No brinca, ahora sí la dinamita Mis letras son arrechas y siempre yo las vomita Así lo hago, porque yo sí soy un vago Tú sabes, yo represento y siempre yo causo estrago Con el perro J.E. metiéndole el flow ¿Qué es lo que panita? No te quede en show Sígueme el ritmo, que yo lo sigo haciendo Tranquilo, tú tienes que terminar en endo Yo siempre lo combino todo Tú sabes que yo soy un loco, yo tengo la boca como un tobo Hablo no pa' fanfarronear, yo hablo solamente pa' Siempre representar la conexión Barrio Unión, primero de mayo en acción Barrio Central también en combinación ¿Qué pasó? No me crees, no creas mi rima Tú sabes que el tenero siempre se monta en las tarimas Hace el cambio de flow rápidamente Tú sabes que yo soy aquí el más delincuente El delincuente es el que entro con el ambiente Viste que es lo que yo también soy demente Así lo hago y no como de frente Es que en realidad tú sabes que este no te miente Escucha que no es tiradera Somos repelleros, ninguno es de madera Viste que es lo que es pendiente, si la peleas Escucha como en realidad esto suena, esto suena En realidad es el peligro Cuando improvisamos la gente pide auxilio Es que en realidad somos los cuatro malignos Viste que es lo que es y no tenemos los sinismos I am sorry, acá digo lo siento Andamos en combado como en la película 300 Sigo introduciendo palabras coloquiales Es la conexión lo que portan los metales Es el baby glow, ya tú sabes que soy yo el que lo deja aquí en show Viene pasando aquí un marico, no fue lo perico Y cuando aquí lo agarro siempre yo le quedo un bico Ahora a quien le toca, el nuevo a quien papá El que sabe improvisar, se lo quebra aquí noquear Mira como sigo, de repente improvisando Mientras la liguea como siempre disparando A la mami le gusta más mal Yo la cruzco, la cuchara, la teta Tú sabes que este negro es bulte de lo atleta Así yo le chupo el culo Tú sabes que la mami para mí son un desayuno Sí, desayuno Y yo me sigo lanzando con la filosofía Yo tengo la maestría Yo soy el doctor que te mete Psicología Si, siéntate de mi silla Pa' que tú veas como el perro siempre se la lacrea Tengo como cuatro que bailan feo como una cucaracha Ahora si tú sabes que este también se lanza También te canta bachata Y me sigo yo aquí improvisando Tú sabes que ahora si no me estás tú grabando Me estás grabando y no estamos en locos videos locos Tú sabes que yo me lanco Si yo no soy loco Mujeres vengan, bañense ahorita aquí en la piscina Enfoca Si no vas pa' tú, pa' mi oficina Yo soy el archivista El que está sentado en la lista Mujeres, quítense la ropa que esto es un campo nudista Así lo hago, yo soy artista Quítate el sostén también Quítate el brasier Quítate quién, 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 quién Yo, yo, yo siempre te quito es todo Te dejo desnudita mamita Y te como completica Tú eres una fresita, siempre tú me excitas Ahora si lo hago, no es pa' ti Ni tampoco pa' mí Es pa' que tú a mí Me vengas a mamar el pipí No eres tú en la chama Ya que yo le estoy cantando Tú sabes, siempre aquí el público Yo levantando, animando Yo nunca repito las mismas rimas Tú sabes que yo siempre le meto aquí Así, yo soy más fácil Yo improviso así Con estilo adrenalina Tú sabes cómo en el sí En realidad yo canto Y en realidad yo no soy un fraude Las mujeres me prefieren porque soy lindo Y lo tengo grande Viste que los que es pendiente No somos los antaños Es la conexión Y lo tengo de este tamaño Así lo hago En la realidad Esto no es engaño Si quieres cualquier jeva Se lo muestro yo en el baño Viste que los que es pendiente Que yo no ensayo Es que en realidad En esta vaina Soy caballo Porto quien las come Yo no porto las niques Lo tengo pequeño Pero hago que lubrique Sube el que lo mata Si necesita esa tique Que lo mate Más paparrón Como si fuera la nique Improvisando aquí De repente aquí matando El fondo va cambiando Pero siempre acoplando Artistas va captando Y la vaina improvisando Un combo de rapero Aquí lo están mamando Ahora que La acera que se forma La balacera Mujeres me las cojo Encima de la acera Ahora si me empeño Con mucho Merea Y si Tu sabes que rápidamente Yo aquí soy el Sí El que yo cambio de sistema Tu sabes que me gusta La gigopera Tengo lídica nueva Así yo saco el quema Tu sabes que yo no me quemo Tu sabes que rápidamente Aquí Aquí lo hacemos Soy el mismo negro El gordo también es macizo Tengo el huevo gordo Y en su culo pasa liso Ahora si pidan permiso Llego el rapper más macizo Yo soy el que dio En la tierra vino Y lo hizo Catira morina Sí Que bandera Tu sabes que yo me la cojo En las escaleras Vámonos pa' la cumaca O pa' la playa Como este negro Siempre lo atraca Sí Tengo el estilo de Lebron ¿Y qué pasó? Ahora si te como Como un queso Sí Como una caraota El negro El culo te explota Tú sabes que este negro A ti siempre te afoca Es la conexión Aquí los más criminales Yo soy underground Yo la llevo pa'l cabriales Tú sabes que improviso Yo no porto los metales Pero cuando yo rapeo Siempre saco vulgaridades Coño loco ¿Qué te pasa? No seas pichirre Marico Llévala pa'l plaza Entonces este negro En la moto se desplaza Mentira pata Porque no, no, no Tengo pura grasa Púntate en el hombro Que yo te llevo a Chukito Yo soy el negrito Que te va a meter pipito Y así lo hago Yo no soy el condorito Pero siempre hago chistes Y me quedan chistocitos A que la creo Yo me río de lo que hago Yo interpreto una letra Y siempre soy un vago ¿Qué pasó? Mujeres, vénganse Ustedes pa' acá Si quieres, arrímate pa' acá Y enfócalas tú pa' allá De las venas Porque suena Este negro las condena Ahora sí, mami, sirena Mueve tu cuerpo La escultura Yo soy el que tiene la letra De la verdura La más dura Tú sabes que mis líricas Son arrechas Y son maduras Y son maduras Aquí pues la más cruda Me enfoque por allá Porque las chamas están desnudas Aquí improvisando Aquí estoy cantando Cuando yo estoy rimando Siempre me estoy acoplando Tú sabes que le meto Ando sin apuro Aventando aquí los raperos Los que son los que más duros Tú sabes que le meto Y no soy un sicario Somos los raperos Directos desde el barrio En realidad no le canto a las mujeres Porque son muy locos Si me das Se le pido agua de sus cocos Viste que lo que es pendiente Que te apago el foco En realidad improvisando Somos los más motos Somos los más motos Te desfiguro este rostro Así lo hago pendiente Hasta con vosotros Hasta con vosotros Te hablo en otros países Pero on the ground Lo nuestro es nuestras raíces Así yo lo hago Viste como soy Pendiente que somos Los cuatro backboys Tú sabes que representamos El hip hopero Porque en realidad Somos los padres Y los abuelos Somos los que la cultura La llevamos En realidad soy viejo Compa Yo soy un anciano En esta vaina Yo soy más que veterano Y como a los esgrasgras Le meto la mano Mujeres desnudas Que no tengan las nalgas peluas Que se hayan afeitado Y que peleen los ojos Gragantes Como una búa Así lo hago así Burde chulo Y burde chulo Tú sabes que a las mujeres Yo les acabo Siempre en el Ay sí Sin grosería Sin decir Tú sabes la palabra Mi mente tiene la vaina Super super magabra Ahora sí insisto Un blanco y una blanca No se ha visto Entonces háblame claro Tú sabes Yo las conquisto Ay mi Cristo ¿Quién no hizo? Tengo una carajita Que me tiene tres trillizos Ahora sí Que no hizo Yo le meto burde de bandera Tú sabes que represento 100% Venezuela Yo lo digo aquí Al andrés del video Por eso que muchos roperos Me lo como como un video Sí como un fideo Como aquí Yo lo hago Nadie lo hace Porque tú sabes Que yo tengo frases Somos dos Somos cuatro Aquí ahora sí Venimos aquí matando Representando siempre Y a las mujeres Yo les meto el huevo Tú sabes que me la creo Burde feo que la creo Yo soy el más grosero Y no creo en ninguna puta Que me desrae Sí como la Ju Tranquilo Que hagan bien Esos tipos Sus canciones Nosotros del mundo Somos las cuatro estaciones Ahora escuchen bien Tú sabes Nosotros hacemos canciones Nosotros somos los mejores Los que causan impresiones Pendiente Así que se capó Un asesino Tú sabes que ahora Si la haces de tu chino O tómate un café Capuchino Tengo varios estilos Como los latinos En realidad Tú sabes que me lazo Yo con el estilo Los latinos Viste que lo que es Somos de varios Los cifrinos Es que en realidad Como dijiste Es el capuchino Es que en realidad Improvisando el asesino Viste que lo que es El pana me la cacó Pero vengo yo Tú sabes Y lo maté Tú sabes Cómo es esa Te lo demostré En realidad pendiente Que luego aprende a leer En tropa baby glove Como siempre Están boletas Hijo pero Escenata como Romeo y Julieta Soy el que le canta Pero aquí no le espanta Mujeres que tan locas Mejor bajen Si la espanta Y mira como agarro Hagan una fila Este es el año Donde se vive aquí de pila Y sigo improvisando Cuando estoy cantando De repente un poco está Porque me lo están mochando Sigo aquí lanzando Para que alguien lo vea Somos los raperos De que el barrio se la crea Sigo aquí lanzando Partida de herpeta Palabras coloquiales Las que suelto por mi jeta En realidad cuando cantamos Será en la boca Porque nos critican Si después se vuelven locas Entonces qué bicho Pídense la ropa Tú sabes Ustedes son vasos Mejor son mi copa Así lo hago Yo siempre a ella las humillo Y así mismo Yo soy un plan de sencillo Y ahorita me estoy fumando Un cigarrillo Sigue haciendo el funk Y yo aquí estoy Un de losquillo Todo lo hago con ellos Yo los acribillo Ahora sí llegó El rapero más sencillo Y humilde Tú sabes que este negro sirve Si quieres caraota Entonces vas pa' mi casa ¿Qué pete pasa? Quítate la ropa Me equivoqué Dale tuya a Daniel Porque yo creo que me traje Cigarrillo, cigarrillo Entro un pumi de sencillo Tú sabes que yo no pillo Como si fuere un grillo Escucho soy de Caracas No soy de Tinaquillo Y somos on the ground O misa como monaguillo Un grita que lo que así Yo lo maté Al estilo bien Tú sabes como el J es Está aquí mi Jair Somos lo real en sí En realidad tú